¡Suscríbete! ...que va buscando la foto oficial con la mascota del cuadro jerecista Jaco Cherry. Va a haber foto común de los dos equipos invitándonos a la gente a donar sangre. Quien dona sangre ya saben regala vida y con esa pancarta, con ese lema, pues ambas escuadras se unen para ayudar y para fomentar la donación de sangre. Porque antes se va a guardar un minuto de silencio en memoria de doña Manuela Ortiz Bejarano, madre del ex guardameta del CRE Deportivo José Manuel Camacho. Pues ahí estaba ese respetuoso minuto de silencio. Con Chiqui Quisco en el centro del campo, arrua la pelota, tocó y al balón atrás, para Hugo Carrillo. Arriba viene Carri, 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 el primer palo, arriba el cabezazo de Álvaro Martínez. Y mira, viene Carri otra vez adelantando, pelota para Pablo González. Al primer palo, el remate mordido, fallido con pierna izquierda. Se va dando con Ilias Sharif que mete el balón al espacio. Se ha quedado dormido Pepe Rincón, mano a mano, ¡fuera! La que ha tenido el CRE Deportivo, la que ha tenido Pepe Rincón. Hugo Carrillo le da la pelota a Diego Román, Diego Román, Diego Román. Dentro del aire acaba parando cuando trató de cruzar la pelota Juan Lullama. De partido, que ojito porque ataca el CRE Deportivo, costado izquierdo, viene Ilias, la parada. Templo, centra Carri, el remate de Antonio Oca, se va arriba, no se lo puede creer. Gero, otro al palo, viene Carri, Carri, Carri. La altura era buena, las coordenadas, no. La tenía controlada, iba en casa desde que salió, no ha tenido duda y sabía que se iba fuera. Final de la primera parte. Sean tres puntos, cambia mucho. Lo intenta Ilias, la descadita para David León, el centro y el gol de Carri. ¡Gol! Del CRE Deportivo, marca José María Carrión, Carri, la jugada que se viene construyendo desde el costado izquierdo. Venía Ilias, la descadita, el pas atrás y el remate sutil con pierna derecha Carri, que prácticamente da un pas a la red y bate. Iván Casas hace el primero el CRE Deportivo en el 5 de la segunda, 50 de partido. CRE 1, cabecense 0. De Carri, sobre Manu Bebe, se perfila para el golpeo, le pega Carri. Las manos de Iván Casas. Otra vez el de siempre, otra vez Carri, el remate y el gol de Antonio. El segundo del CRE Deportivo solo podía salir de las botas del de siempre de Carri, que cinco minutos después de anotar el primero, da la asistencia del segundo con ese envío desde el costado derecho, buscando las coordenadas del de siempre de Oca en Oca. Y hoy marco porque me toca, 55 de partido, 10 de la segunda remata Oca. El envío de Carri a la derecha de Iván Casas. Se detiene Pepe Rincón, le dobla Marcelo, no lo ve, no lo quiere ver, golpea de zurda. Y se va muy cerquita el disparo de Pepe Rincón. Es que Rafa, el cambio de Rafa, por ejemplo. ¡Qué pena, David León, David León, David León! Quiso hacer lo más complicado porque metió el balón por dentro. Diabluras, el CRE Deportivo, el disparo de Pepe Rincón. Toma la salida de pelota del CRE Deportivo, el disparo. A Boca Carro, desde la media luna. Pepe Rincón con Ilias, Ilias ha caído, es penalti, es penalti, es penalti, porque lo cazó el Ario Reyes. Que prácticamente es la primera acción defensiva que hace en el partido que había entrado por Bucarán. Viene Ilias, Ilias, carrera corta, despacito, pierna derecha, lo ponen que gol. ¡Gol! ¡Gol del CRE Deportivo! Lo tenía claro, se dirigió con mucha pausa, con mucha sutileza. A por la pelota, Ilias, por el golpeo. Esperó tranquilamente a que se venciera a su lado izquierdo Iván Casas. Y le coló la pelota a media altura a Lopanenka por el centro. ¡Qué clase! ¡Qué calidad! ¡Qué gol del CRE Deportivo! 80 de encuentro hasta el tercero Ilias. ¡CRE 3! ¡Cabe 10-0! Ahora, pues bueno, toca pensar en que hay que jugar fuera. Ojo a Shea. Ojito Shea, 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 Pepe Rincón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del CRE Deportivo incogriando la salida de pelota del Club Deportivo Cabecense surte efecto! Y ahí Shea levanta la mirada a Pepito Rincón. Dentro del área, falló en la primera parte ante Iván Casas. No falla, no perdona justicia. En el tiempo extra, en el tiempo del cuento, Pepe Rincón. De interior, pegadito al palo izquierdo de Iván Casas. 93 ya de partido. Jerez 4, Cabecense 0. Y ahora sí termina el partido. Y ahora sí, efectivamente. Ahora sí se acaba el encuentro. Victoria obligada, clara. Incontestable del Jerez Deportivo. 4-0.